Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Habló Milei. ¿Qué dijo con respecto a la nueva ley de movilidad jubilatoria? Y además, la abogada Florencia Marcarián da a conocer información de suma importancia para jubilados y pensionados de ANSES. Todo esto y más en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. Tras la aprobación del proyecto de ley de movilidad jubilatoria que, entre otras cosas, preveía una recomposición salarial en los haberes de millones de jubilados, el presidente de la nación, Javier Milei, comunicó una impactante noticia para los jubilados. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir en el Parlamento? Entérate de todo a continuación. Javier Milei dijo, el veto va a ser completo. Es una irresponsabilidad por parte del Congreso. En este momento está hablando muy enojado. Hasta ahora uno evaluaba qué artículos podía vetar Javier Milei, hablaban de tres o cuatro artículos en particular que generaban justamente o llevaban la intención de vetar al presidente de la nación, pero lo que acaba de decir es sorprendente. El veto es completo. Total, absolutamente. Se veta todo, absolutamente. Ahora va a empezar también un tire de la floja con esto y va a ver quién tiene más fuerza porque el Congreso puede insistir con la misma mayoría, con los dos tercios. Llega a tener los dos tercios, perdón, lo hablábamos con Ana, con la postura de Mauricio Macri ahora, porque si uno evaluaba cómo llegaba la oposición y no oposición a los dos tercios para darle pelea al veto presidencial, con la postura de Mauricio Macri yo no sé si llegan los números de los dos tercios. No sé si llega a los dos tercios ahora. Tal cual, tal cual. ¿Se entiende? Sin Macri no. Sin Macri no, no llega. Pero esta es la jugada, pero a ver, chicas, esperamos. El tema es lo que hablábamos recién. Macri le dice, mirá que sin mí no podés. Claro, no hay una contradicción. Salió a marcar la cancha. Claro. Salió a decir, mirá, ¿ves que a favor es de esta manera y en contra es de esta manera? Claro, claro. Terminó votando la ley que llevaban adelante para el aumento de los jubilados, ahora retrocedió públicamente por intermedio de una escritura que hizo en X, permítanme igual, quiero hacer una salvedad con el tema de las universidades públicas. El problema no son las universidades públicas. Me parece que le tienen que colocar el nombre que le tienen que colocar. Las universidades públicas lo que hacen es darle la posibilidad a muchos chicos, a muchos adolescentes que quizás no tienen el privilegio de estar en una familia acomodada. El problema son los políticos, señores. Si están robando dinero por intermedio de las universidades públicas, el problema son los políticos. Pongan el nombre que tienen que poner. Las universidades no son un problema. Si roban por intermedio de las universidades, el problema son los políticos. Los profesores de la UBA están cobrando miserias. Le van a dar un 2% ahora en septiembre, un 3% en agosto. Vos te referís por el tweet de Macri que habla, pero ojo, no habla de la UBA. No, no, habla de las universidades públicas. Se refería a determinadas universidades creadas durante el kirchnerismo, que eran casi comunidades básicas y con poca calidad académica. Vamos a diferenciar. No generalicemos todo. Vos las conoces vos. No se refirió a cerrar la UBA, porque si no la gente se confunde con información. Las conoces vos. Hay algunas que... ¿Las conoces? Sí, algunas las conozco y bastante flojitas. ¿A cuáles? No voy a decirlo para no tener problemas acá frente al aire, pero vos sabés que se crearon un despilfarro también de los fondos públicos durante muchos años. Yo soy de la zona oeste. Si uno en la zona oeste no tiene la posibilidad, porque en la zona oeste no había universidades públicas. Crearon la de Moreno, crearon la de José C. Paz, crearon la de Merlo. Son universidades que hoy a los chicos de la Oeste le da la posibilidad de poder... ¿Y quién no paga después? ¿Quién paga la fiesta? Ese es el tema. No, no. Porque es fácil crear y crear. Creamos otro Ministerio de la Mujer, dale, otro y nada, y dale. ¿Vos querés discutir? Y después ¿quién no paga? ¿Quién no paga? Los jubilados. ¿Vos creés que el Ministerio de la Mujer no es algo necesario en la Argentina? Perdón, perdón, vos. Mucho destilfarro de guía. Ahora estamos pagando las consecuencias del populismo. Me dejás preguntarte algo. El tema es los jubilados y los bolsillos, ¿no? El tema universitario es muy duro, muy difícil. Hoy el tema es los jubilados. Pero dejáme preguntarte esto. ¿Vos creés que invertir en educación es invertir en fiesta? A mí me parece que le hacen un bien muy grande a mucha gente que no tiene la posibilidad de estudiar en la UBA, por lo que es el filtro, el colador. Y universidades como me marcó Ana y otras tantas en la provincia de Buenos Aires. No, hay universidades muy puntuales que fueron creadas con intencionalidad política, como decirte la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo. Claro. La Universidad de la Madre de Plaza de Mayo. A ver, no jodamos, viejo. Tenés la UBA, que tiene un prestigio internacional. Vos, yo no te interrumpo, no te hablo arriba. La media carrera es específica. Yo no hablo arriba de nadie. Cada uno puede tener su pensamiento y su libertad de opinar. Bueno, pero entonces respete mi pensamiento. ¿Por qué me lo está...? No va a tener que cancelar el pensamiento del otro. Yo no estoy cancelando. Si uno está corrigiendo lo que dice el otro. No te estoy cancelando. No es así. No te estoy cancelando. Te estoy pidiendo que me dejes hablar y no hables arriba mía. Por algo la mitad del país está de acuerdo con esta postura y la imagen del presidente. Lo único que te pido es que no hables arriba mía. Yo te respeto tu opinión, pero déjame expresarme. Bueno, yo después voy a volver a contestar entonces. Yo no sé si a vos te gusta la Universidad de Plaza de Mayo o no. Pero te lo están corrigiendo a cada rato y está mal eso también. No, no. No estás muy susceptible. Yo no te estoy corrigiendo. Yo digo que hay muchas universidades que son necesarias y que le dan la posibilidad a mucha gente trabajadora de tener una universidad gratuita en sus municipios o en sus zonas para poder estudiar. Lo que eso es no solamente la posibilidad de estudiar libremente y elegir una carrera y cumplir sueños, sino que achicar gastos porque queda en la zona. Y tiempo, para no tener que estar dos horas y media viajando. Nada más, si te gusta la Universidad de Plaza de Mayo o de las abuelas de Plaza de Mayo... Hay municipios que deberían ocuparse de otras cosas y lo estamos viendo todos los días. No se ocupan ni de la seguridad ni de las calles ni de nada. Invertir en educación evidentemente está mal. No, no, no está mal. Está mal el despilfarro y la demagogia, el populismo. Invertir en jubilados está mal. Invertir en educación está mal. El populismo. Vamos a invertir en espiar al resto. Ahí está bárbaro. Vamos a invertir en el aumento de los senadores. Está bárbaro porque se lo merecen. Vamos a invertir en muchas cosas que nos conviene políticamente a nosotros. Pero cuando hay que hablar de la gente que lo necesita, está mal. Eso está mal. Es la primera vez que escucho que invertir en salud, y a invertir en educación es malo. La verdad que no pensé que iba a escuchar esto. Acá el tema son los jubilados. No pensé que iba a escuchar esto. No, no, no. Y menos de vos. Es decir que invertir en la... Bueno, la novedad es que con mayoría se está hablando de que lo va a vetar, pero en el medio hay 7 millones de personas que están queriendo saber qué va a pasar con sus jubilaciones. ¿Qué establece esta ley puntualmente? ¿Cómo afectaría monetariamente? ¿Y se puede vetar 100% este proyecto? A ver, algo que tiene que quedar en claro es que la movilidad tal cual se rige desde el decreto de necesidad y urgencia queda de la misma manera. Esto no se modifica, van a seguir cobrando los jubilados y pensionados por aumento, por la inflación, ¿no? Por el índice de precios al consumidor mensualmente, eso sigue igual. Pero sí hay unas cuantas modificaciones. La primera tiene que ver con una recomposición de la VER. Hay que recordar que en el mes de enero la inflación fue de un 20.6 y el gobierno solamente había reconocido el 12,5. Entonces se estaba esperando esa recomposición del 8,1 que quedaba ahí dando vueltas y con esta nueva ley se va a reconocer. Entonces, a la VER se le suma primero el 8,1% y sobre eso los aumentos. ¿Me entiendes que...? Sí. Sí, no, no. Sí, sí, la escucho, la escucho. No, que se entiende que no hayan querido aumentar el bono justamente porque iba a quedar integrado a la VER. Y bueno, era una manera también de mantener bajo el a VER porque la base sobre la cual se va a partir es una base bastante baja, pero es una ayuda igual para los jubilados y también se estableció que la VER mínimo no puede ser inferior a 1.09 de una canasta básica del adulto mayor. Ok, pero ahora la reforma por dos tercios le queda muy poco margen para el veto. Bueno, técnicamente explíquenos y explíquenos sobre todo a los jubilados o a los interesados en esto, porque ya el presidente dijo lo vamos a vetar, lo vamos a vetar, pero pasó por las dos cámaras con mayoría calificada. Lo puede vetar, va a la Cámara de Origen, que es la de Diputados, para ver cuáles son las reformas que le hace con el veto, que lo puede vetar total o parcialmente y luego se aprobaría. La realidad es que es un proyecto que ayuda mucho a los jubilados, ¿no? Por supuesto que no recompone el 45% de pérdida del poder adquisitivo, pero hace que estén un poco mejor. Y también, y algo muy importante, es la cláusula gatillo, que también se aprobó, que permite un crecimiento económico para los jubilados y los pensionados, porque en caso de que se cumpla el proyecto económico del gobierno, de que la inflación vaya a la baja, es algo que se viene viendo en estos últimos meses, va a llegar un momento en el que o no va a haber aumento o el aumento va a ser muy poco. Entonces, esto permitiría que con un análisis anual entre los salarios y la inflación, ver cuál fue la diferencia entre el aumento de un índice y el otro, y abonar un 50% de esa diferencia, esto se realizaría en el mes de marzo, así que va a ser uno de los meses más esperados por los jubilados. Doctora, ¿qué tal? Laura Carman le saluda y quería consultarle. Entonces, el haber mínimo, ¿en cuánto queda, digamos, para un jubilado? Y sobre el máximo haber, ¿va a haber un descuento de ganancias? ¿Llegan a descontarle ganancias a algunos jubilados? El haber mínimo queda alrededor de 318.000, 320.000 pesos. Y con el tema de ganancias para los jubilados, hay un fallo de la Corte que establece que no deben pagar ganancias. Así que, en el caso de que vean que les están haciendo el descuento, siempre la recomendación es, y yo sé que es desgastante, pero acudir a la justicia, porque en la justicia van a lograr que no se lo cobre. Y para los haberes máximos, que se encuentre con algún tope, también que sepan que el tope solo existe en el organismo previsional, pero no para la justicia. ¿Aguinaldos? Van a seguir los aguinaldos, por supuesto. Hay un tema, que este aumento, que como bien decía, ayuda ahora a las madras jubilaciones, está pendiendo del poder de Beto. Vamos a lo concreto. Este aumento que se está debatiendo hoy, ¿no lo van a ver hasta por lo menos noviembre? Si los tiempos parlamentarios están agilizados. Digo, Beto mediante. Sí, octubre, noviembre, para poder ver el aumento. Pero tendrían que llegar a cobrar el nuevo haber con el aguinaldo. Lo que pasa es que nuevamente, ¿no? 318 mil pesos, a diferencia de lo que están cobrando hoy, es un poco más, es dinero que va al bolsillo a los jubilados. Tampoco es una gran diferencia. El malestar con respecto a las dietas que se estaban buscando aprobar. Pero bueno. Hagamos futurología. Espera ahora, entonces, por las próximas semanas, espera ahora el veto del presidente de la nación. El presidente seguramente... Diez días para ese veto. Diez días tiene para ese veto. Vuelve esta ley a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Supongamos, con mucha agilidad, a mediados de septiembre, se vuelva a discutir el tema o el aumento. Y de ahí se apruebe, se discuta, se apruebe, y para fines de septiembre vuelva a salir la fórmula. Y ahí el presidente, ¿qué hará? Y ahí ya estamos. Ahí directamente se aprueba. ¿Sí o sí tiene que aprobarlo? Sí, el presidente tiene que aprobar eso, esa... A ver, se supone que con el veto ya va a tener... Ya va a mandar las modificaciones que pretende... El propio Milen. Sobre el proyecto, sobre la ley, en realidad, que se aprobó. Sí. Pero ahora tiene al Parlamento dado vuelta. No es tan amigo. A ver, se aprobó con 61 votos. Sí. A favor. Más allá de todo lo que se ha dicho en el medio, ¿no? Que el déficit no se negocia, los ha tratado de generados fiscales también. Y bueno, lo que pasa es que entiendo que en el Senado habrán visto la necesidad de los jubilados, ¿no? Y que tampoco están en condiciones de tener a toda esta población, a todo este sector, en contra. O sea, a ver, son 5 millones de jubilados y pensionados que están cobrando el haber mínimo de los 8 millones, ¿no? De los 8 que hay, 5 están cobrando la mínima. Es un sector bastante importante. Claramente. Doctora Marcariano, entonces, concluimos mediados de octubre, estaría la nueva fórmula jubilatoria y lo veríamos en los haberes jubilatorios en noviembre. Finalmente reflejado en los haberes de nuestros queridos jubilados y pensionados que tanto lo están necesitando. Ok. Doctora Marcariano, muy esclarecedora sus palabras. Le agradecemos mucho. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.